Ok, ok, sale, vale, vamos a continuar con la música pariente Para que sigan bailando, sigan disfrutando en esta noche buena, papá, de familia Contamente con sus paisanos, papá, reciban los habitudes de sus amigos del proyecto Cierreño, papá Con sus dos estilos de música para ustedes en esta noche Y dice que dice mi hermano, vámonos con otro, suéltala Diego M.C.O. ¡Saparte! 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 ¡Y arriba ese ánimo, pues saló! ¡Saparte! para la familia de Guzmán 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 para la familia de Guzmán